¡Ajá! ¡Eso, mi amor! ¡Pareces otra persona! ¿Te gusta? ¡Ay, ay, ay! Soy mi Fernandita, todo de una ama de casa. ¡Ahora sí! ¡A comer! Que lo disfrutes, mi amor. Gracias, mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿No te gustó? No, este... Mi amor, está... Está un poquito caliente. Sí, muy caliente. Mejor lo guardamos para más tarde, ¿ya? Y lo comemos. Bien rico. Joel, dime la verdad. Es la verdad, está bueno, está riquísimo. Es más, mira, mira, mira. Lo voy a comer ahorita. Todito, todito. Lo voy a comer. Para que veas que valoro lo que hace, chope. Mira. Qué lindo lo que dice, mi amor. Creo que se me pasó una pizca de sal, ¿no? Una pizca de sal. Esta vaina está toda masacoteada. No se puede comer. Está salado. Sabe a pimienta. Harto ajo. Ya puede decir, intragable esta vaina, ¿eh, hijita? Repite lo que has dicho. Que no pasa, pedo. No se puede comer. No tiene ni punto de comparación con lo que hace mi vieja. ¡Ah! No tiene ni punto de comparación con el que hace tu vieja, ¿no? ¡No! Bueno, pues ahora te lo tragas. ¡Te lo tragas! Claro, una matándose, cocinando todo el día, para que el otro diga que no tiene ni punto de comparación con el que prepara tu mamá. Ay, 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 si no quieres que muera indigestado, le dices a la pizca de que cocine, ¿ya? Mamá, tú dedícate a otra cosa. Tú tienes dos manos izquierdas para la cocina. Bueno, pues. De ahora en adelante, soy yo la que va a cocinar en esta casa. Así que vas a aprender a comer todo lo que yo prepare, ¿entendido? Pero... ¡Te lo tragas! Está bien, señora esposa. Así me gusta. Para que aprendas a valorar el esfuerzo de uno. Confederado. El amor, siendo humano, tiene algo de mi ritmo. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Nunca había visto tan borracha a la señora Francesca. Sólo cuando estaba viva, doña Nelly. Es verdad. Ella y mi palomita se mandaban sus buenas trancas. Ya me pusiste melancólico. Saqué curando melancoría. Pero no hay dos hombres que no vienen a chupar. Venga, para acá, para acá, para acá. Son unos cabezas de pollo. Mira, que no sirven para nada. Pero qué escándalo es este, Dios mío. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Lárgate de mi vista, Bruno. Dime con quién andas y te diré con quién terminas. Oh, eso tiene razón. He andado contigo un montón de años de casa. Y mira cómo me has dejado. De ti lo puede esperar todo, Francesca, pero de ti, Fridita... ¡Cállate, Mantenido! Ay, hermana... ¡Corran! Violetita, creo que llora, te guíenlo. No, 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 no. De aquí nadie se mueve. No, 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 no. Quiero ponle trancas, por favor, si le haces otra rondita de güey. ¿Una más? Muy buena. Ven, Montserratita. Ven, Montserratita. Ven, Montserratita. La chica, la chica. ¡Ajúntate a nosotros! Giro, si no puedes... Si no puedes contra el enemigo, únete a él. Trae whisky para Gilberto y para mí también. Amar, amar no es un delito porque hasta Dios... ¡Dios, Dios! ¡Dios, amor! ¡Dios, amor! ¡Dios, amor! ¡Dios, amor! ¿Ya ves? ¿Te lo terminaste? Y mañana voy a preparar lomo saltado. ¡No! No. No, no, no. No, mi amor, no es necesario que cocines todos los días. No, yo te puedo llevar a comer a la calle. Yo te invito. Mi amor, estoy sin trabajo. Además, tenemos que ahorrar. No podemos darnos el lujo de comer en la calle todos los días. No, pero la tía Veneno es baratito. Nada de gastos extras, Joel. Si yo puedo cocinar, lo voy a hacer. Así que mañana voy a preparar lomo saltado. Más bien, mi amor, ¿puedes recoger los platos? ¿Perdón? ¿Perdón qué? Yo cociné. Ahora tú recoges y lavas los platos. Yo no sé lavar. Bueno, pues aprendes. No es nada del otro mundo. Mira, mi amor, discúlpame, pero tu mamá te ha malcriado. Pero tranquilo, para eso soy yo, para ponerte en vereda. Así que levanta los platos y los lavas. Que lo laves la pizza y después cuando regresa. ¡Lavas los platos! Está bien. Entendido, señora esposa. ¿Terminaste? Sí, yo terminé. No te demores, ¿ah? Ay, qué, 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 qué brea, borracho, hombre. Me falta clase, hija. Sí, absolutamente. Y he tomado un montón y estoy como si nada. Perfecto. Lo tomamos otro, ¿eh? ¡Otra que no sabe chumar! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Por favor, Frida! ¡No puedes irte sola! Por favor, ¿todavía he estado sola? ¡Yo estoy borracho! Tú también estás un poco borrachito, ¿no? ¡Estamos borrachos! Señor Peter, creo que será mejor que se vayan y dejen a los borrachos durmiendo acá nomás. Yo la llevo a la Violetita a su casa. ¿Seguro que puedes, Gilberto? ¡Claro que puedo! ¿Qué quieres, Gilberto? ¡El whisky compado con el yon, que es trago de señorita! ¡Cuidado con el puente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tranquilito! ¡Ayúdame con la puertita! Bueno, yo también me voy, me voy, me voy. Bueno, Montserrat, sívenle un poco de café a la señora Frida mientras yo llevo a Madame a su dormitorio. ¡Ay, ay, ay! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Soy perfecta! ¡No estoy borracho! ¡Le voy a traer un cafecito! ¡No, no, no! ¡Quiero ir a whisky! ¡Whisky, whisky, whisky! ¡El café, Montserrat, café! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor, Madame! ¿A dónde la seguimos? ¡No! ¿Sabes qué? Las mujeres son muy divertidas. Los hombres son muy sabores. ¡Los cafés! ¡Voy a tomar café! ¡Más whisky! 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 No, no! Por favor, no! Oye, chinito, chinito... ¿Por qué no haces algo bien? Y deja de mirarme... ¿Ah? Porque yo, Frida...? Betancourt... ...Futura es de Red Hat... ...Nunca me volveré. ¡Nunca, nunca! ¡Nunca! Ay, Giro... Encárgate tú de los borrachos. Ay, ya me voy a mi cuarto, shopvia. No... ¡Tiene algo! ¡Eh, divino! Por favor... ¡Chinito! ¡Chinito! Nunca te había dicho que te pareces a Bruce Lee. Ese chino sí que está bueno, chinito. ¿Dónde está mi whisky? ¡Mi whisky! Quiero yendo descansar. Voy a sumir. Voy a sumir. ¿Pero qué? ¿Qué pasa mejor sol? ¡Piter! ¡Pitercillo! ¿Dónde anda, Petercillo? ¡El amor ciego humano! ¡El alma divino! ¿Por qué está Dios? ¡No! Música 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 ¿Aló? ¿Rufina? ¿Qué quieres? Música 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 ¿Aló? Música